Y ahí terminamos. Esa es, vamos, acá, buena, última, última y cambiamos, esa es, venga, acá, buena, la última ya, vamos, eso es, venga acá, listo, cambiamos, 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 cambiamos. Esa es, vamos, esa es, vamos, esa es, venga acá, buena, siga, primera, vamos, dele, vamos, dele allá, vamos, esa es, venga acá, vamos, esa, vamos, allá, vamos, allá, esa es, vamos, siga, me importa, acá conmigo, esa. Vamos, que le queda una, dele, vamos, esa es, venga acá, venga acá, vamos, esa, termina ya, termina, vamos, esa, venga acá, venga, vamos, siguiente, vamos, dele, esa, venga acá, vamos, acá. Esa, vamos, sigue allá, vamos, dele, esa, venga acá, dele, esa, venga acá, dele, ahí, buena, sigue, va, sigue, vale, esa es, venga acá, vamos, acá, buena, sigue, vamos, que le quedan dos, una aquí, una allá y no más, terminamos ahí, termina. Venga, Roberto, vamos, dele acá, vamos, esa, vamos, última, última, dele, buena, otra vez por ella, buena, buena, cambiamos, 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 tiempo aquí acá, vamos, seco, hermano, seco, seco ahí, vamos, venga, venga acá, Roberto, vamos, ya, buena, siga, siga allá, vamos. De frente, vamos, allá, esa es, venga acá, vamos, acá, buena, sigue, allá, vamos, esa, venga acá, vamos, acá, buena, sigue, 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 vamos, dele, vamos, sigue acá, buena, vamos, dos más allá, una y otra, vamos, esa, venga acá, dele, buena, última, última, dele. Listo, listo, listo.